Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy te voy a enseñar a preparar un super jugo que te va a ayudar a producir colágeno y rejuvenecer tu piel de manera natural. Así que quédate porque este video está buenísimo y verás que es muy efectivo. Los ingredientes son bien sencillos, solo necesitamos una manzana verde, una zanahoria mediana, una rama de apio, un trozo de raíz de jengibre, una cucharada sopera de semillas de linaza, que estas aquí las dejé en media taza de agua en remojo, ya llevan como una hora en remojo, así es como las vamos a ocupar. Solo cortaremos los ingredientes para poderlos llevar a la licuadora. Tengo aquí la zanahoria, no necesitas una zanahoria tan grande. Estos ingredientes te van a rendir una porción. ¿Y por qué la zanahoria te va a ayudar a la producción de colágeno? Y es que ella es rica en vitamina A, la zanahoria también ayuda a aumentar la producción de colágeno, retarda la descomposición del colágeno y la elastina, lo que causa el envejecimiento en la piel. Entonces la zanahoria va a ser nuestra aliada para retardar ese proceso de envejecimiento y mantener nuestra piel más sana y radiante. La iré colocando en el vaso de la licuadora. Voy a cortar también la manzana. Y es que la manzana verde es rica en antioxidantes, es diurética, te va a ayudar a regular el azúcar en la sangre, también ayuda a mantener la piel hidratada y los huesos más sanos. Colocaremos también el api, nada más trózalo en trozos más pequeños para que se pueda licuar todo. Te recomiendo que es una licuadora que sea más como para jugos malteadas porque esas van a poder licuar muy bien el apio como la zanahoria. El apio es el vegetal ideal para el rostro. Su composición es prácticamente agua, es rico también en vitaminas, calcio, potasio. Esto es una gran fuente de colágeno. Nada más me está faltando el jengibre y el jengibre no nos puede faltar. Mira, es un trozo pequeño, incluso hasta le puedes poner menos si quieres la mitad porque es muy fuerte. Te quema la garganta, sientes como caliente, como picoso cuando pasa por tu garganta. Así que no necesita muchísimo, es muy fuerte. Así que le vamos a poner este trocito pequeño de jengibre. Y el jengibre tiene muchas propiedades, te va a ayudar a desinflamar. Tiene gingerol, es un antioxidante que protege tu piel del daño de los radicales libres y previene la degradación acelerada de colágeno. Por aquí nos está faltando la linaza. La linaza es muy importante que la dejes en remojo. Mira, esta ya lleva como una hora y te quiero enseñar la consistencia. Mira, tiene como algo que llaman un sílago, como un gelecito, así como la baba del nopal. Se hace como una consistencia gelatinosa. Esta linaza va a ayudar a que nuestra piel esté más hidratada y va a promover la producción de colágeno. Déjala en remojo mínimo una media hora, máximo una hora o incluso la podrías dejar toda la noche para que por la mañana te prepares tu jugo. Lo voy a colocar aquí directo en el vaso y lo vamos a llevar a licuar. Eso sí, muy recomendable que te tomes el licuado inmediatamente para que no perdamos las propiedades. Cuando dejas el licuado por mucho tiempo, los ingredientes tienden a oxidarse y ya no vas a tener los mismos beneficios. Así que es muy importante que lo tomes de inmediato. Por último, vamos a agregar agua. Agrégale el agua a una taza, dos tazas, como tú te sientas cómodo, que no te quede tan espeso. Vamos a llevar a licuar. Lo tenemos. Aquí tengo un vaso con hielo, si lo voy a servir así porque hace calor. Aquí tienes tu colágeno natural, te lo puedes tomar todos los días, ve cómo te sientes, cómo ves tu piel y verás que el tomarlo no solamente te ayudará a que tengas tu piel rejuvenecida, sino que te va a dar muchos más beneficios. El jengibre ayuda a desinflamar, incluso hasta te puede ayudar a perderte peso. Vamos a probarlo para ver qué tal sabe. Está como entre dulcito por la zanahoria y la manzana. El jengibre nada más le da un toque rico, no te quema la garganta si le echas poquito, no necesitas echarle tanto. Verás que te va a gustar, es refrescante si te lo tomas frío, a lo mejor cuando estás haciendo ejercicio, después de hacer ejercicio, un poquito antes de desayunar te lo puedes tomar, te encantará. Si te lo quieres tomar en las mañanas o antes de dormir en la cena, tómatelo, te va a ayudar de cualquier manera a cualquier hora del día. Espero te haya gustado ese video. No olvides dejarnos tus comentarios, ven y dinos cómo te fue, qué resultados obtuviste. Es todo, me despido, espero que estén todos muy bien. No se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más.